Se lava su carita con agua y con jabón ¿Con agua y con jabón? ¡Usted se lava la carita! ¿Cómo sabes que tengo? No, 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 otra vez no, eh La otra vez me hiciste lo mismo y ni me hiciste que no tenías nada ¡No, ni madre! Pobre de ti que andes hablando con chavos, eh ¡Ay, mi amor, pero si hay yo nada más te entero a ti! ¿Te borras a todos los cabones que tengas en tu pinche Facebook, en tu teléfono? No quiero que tengas a nadie más que a mí Es más, a mí se me borran de la chingada ¡Ay, hombre! ¡Está bueno! Sí, es horrible Ya no puedo más Me extraño mucho a Carlitos ¿Carlitos? Ay, no, no me digas que le pusiste nombre a tu teléfono No, ¿cómo crees yo? Entonces, ¿quién es ese Carlitos? ¡Uy, sí! ¡Cábrale, sí! ¡Yo extraño tanto! ¡Carlitos, ¿dónde está? Ay, no, 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 quítate Carlitos, está bien, no lo están cuidando Yo sí Sí ¡está bien robado! ¡Eres increíbles! ¡Noo! ¡No! 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 Yo, remember what happened last time I couldn't pay on time? ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no jajaja, te estoy tirando ahí el cuan jajaja mae, mae, yo creo que es por eso que nunca la había visto, ahora que lo pienso